El corner que va a tomar Cerro en la punta derecha, ubica la pelota, Tizón piden varios hombres, Tanahuela Costa bien colocado, pide también Lacoste, pide Cabral, pide la pelota Joel Martínez, va el corner que va tomando el equipo Cerro, abierto, tiró Pereiro, muy largo, corre Cabral, cabeceó, resta la pelota Nacional, vino al medio para Pereiro, escapó notablemente, es el mejor de Nacional hasta el momento, entrega para Zavala, la pide Pereiro por adentro, Zavala con la pelota, apoyó a Pereiro, dejó para Treza, lo tiene, ahí tiró bajo, gol, gol de Nacional, Treza, ay que falla del arquero, se tiró mal Denny, y la pelota tirada frágil por Treza, que tuvo que tirar y tiró nomás a largo, una buena jugada de Pereiro, comenzada por él, la pelota derivó en pase bajo para Treza, y este no tuvo más que rematar al arco, como ve, para decretar el tanto de apertura, 12 minutos, Treza, autor del tanto, el puntero derecho, Treza, Nacional 1-0, 0-3 a 12 minutos. Aparecen los goles de Treza, quedó desbalanceado Cerro, quedaron 3 contra 2, la dejó pasar Fagundes en una jugada magistral, Treza preparó el revén, que me queda la sensación que se desvía en alguien, que descoloca al arquero, no me imagino a Denny, tan mal parado como para comerse un gol despacito contra el palo, Nacional comienza ganando en el trócoli. De un ataque de Cerro, sale de contragolpe Nacional a velocidad, los mejores minutos de Gastón Pereiro, desde que llegó al Uruguay, hace la jugada, la arma, la define Treza, gana el tricolor 1-0. Gelsmann es Gelsmann. Libre que tomó Cerro, vino para Avero, Avero coloca la pelota a Ramiro Fernández, pierde afuera de la cancha, a un gol que va a tomar Cerro frente al área penal de Nacional por Ramiro Fernández, se apura colocando la pelota para Joel Martínez, pierde marcado por parte del zaguero Bocanegra, da media vuelta el colombiano, sacó corto, tomó Avero, levantó junto con Luka Rodríguez, levanta un centro, rebota la pelota, saca Nacional apenas, tomó Luka Rodríguez, ¡gol! ¡Gol de Cerro! ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo de Luka Rodríguez! La pelota de afuera del área, la agarró bamboleante y tiró un cañonazo tremendo, el número 7 del conjunto de Cerro para empatar el partido a los 20 minutos, un gol notable, porque si fue lindo el gol de Nacional, este fue espectacular, empató Cerro, empató Luka Rodríguez, ¡golazo, eh! Gol de antología, se habrá que pegarle de afuera del área, están uno a uno. Le pegó de parado, de seco, con un giro en la cintura, goleó la pierna derecha y le pegó de lleno a la pelota, directamente al palo derecho de Roger, que se vio tan sorprendido que no atinó a reaccionar, un bombazo, un misil de afuera del área para el empate de Cerro. Apareció el número 7, Luka Rodríguez, el juvenil que le pega muy bien, de afuera del área, llenó el botín derecho, puso las cosas uno a uno. Informa Herramientas en G9. A un gol que toma Cerro, coloca la pelota por la derecha, la García, entrega el pase que vino por largo, corre para tomarla, en la buena costa, en la buena costa escapa, logró colocar a Vero, tiene el tiro, ahí va, el golazo, golazo de Avero, fue la pelota en la buena costa, en medio, la agarra Avero y la esclavó en el ángulo, la pelota vio en la parte superior y bajó, un callonazo tremendo, un gol de antología, rematado por Avero cuando transcurren 21 minutos, el segundo tiempo, Cerro 2, Nacional 1, Avero, si el otro fue un golazo, el primero, el segundo fue espectacular. La reventó contra el ángulo Avero, que tiene una zurda, que pasa el tiempo y no se apaga, y pide perdón, porque alguna vez pasó por Nacional y la clavó en el ángulo, Avero acomodó, no le paró, lo dejaron patear y ejecutó, qué golazo, rompió la red, lo da vuelta Cerro. Qué golazo, mamá mía, bien Cerro, le pega de afuera el área, la colgó en el ángulo de zurda, gana Cerro justificadamente. Saca medias el arquero ante el remate, tirado por parte del delantero tricolor, pelota que tira Fagunde, la saca afuera Cerro, que va a ser efectivo rápidamente Nacional, se adelanta para colocar la pelota Camilo Cándido, antes que él llegue para tomar al Torito, el Torito para Fagunde, Fagunde para el Torito, el Torito Rodríguez tira un centro, entra cabeceando, hay gola, hay un remate, saca la media, gol, 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 Perreiro. El Perreiro, fue la pelota al área, la agarró primero Sigliotti, remató al arco, dio rebote, y Perreiro que estaba en el piste descreta el empate, cuando transcurren 24 minutos, empató Nacional, están 2 a 2, festeja el público, tricolor dentro de un panorama gris del equipo Albo, acaba de empatar Perreiro, están 2 a 2. Recogió el rebote Perreiro de un centro que vino de la izquierda, ganó Sigliotti, arriba, la reacción de Denny fue tremenda, la atajó con la mano derecha, el palo favoreció al rebote Perreiro, despierto, empata Nacional. Un gol muy importante, porque fue a 3 minutos del gol de Cerro, empata Nacional, no juega bien, y el técnico se demora en los cambios.